Sí, bueno, es una alegría inmensa tener en el distrito a Roberto Moscoloni. Es integrante del Plan Provincial de Lectura y Escritura, Sandy, y es un narrador platense, es poeta, escritor, y hoy pudo compartir con los chicos de nivel secundario, de ciclo superior, narraciones interesantísimas, con mucho humor, y después un espacio de trabajo con los maestros bibliotecarios del distrito y los profesores de lengua y literatura. Ahora a partir de las 13 horas viene otro grupo de alumnos de nivel secundario, de ciclo superior, pero realmente el espacio es muy pequeño, entonces estamos hablando con Roberto de la posibilidad de que vuelva a través de Salto a poder ofrecer todo su arte en la narrativa, como lo tiene, a más chicos del distrito. Bueno, ojalá se pueda realizar, porque los vimos muy atraídos por la narración y no es muy común eso. Yo creo que por ahí es más común de lo que parece, pero por ahí no tienen las posibilidades de que lleguen narradores. El tema es poder hacer un circuito de gente que les venga a contar historias y que colabore con los docentes y que colabore con los chicos, y bueno, y acercarles las narraciones. Los pibes siempre responden muy bien. ¿Cuál es la edad en que los chicos responden más al escuchar, que es algo tan lindo? Y es según los cuentos. Yo hasta ahora no he tenido problema con ninguno, con ninguna edad, desde jardín hasta terciario, pero creo que tiene que ver con la elección de los textos y con el idioma y con la forma de transmitírselos. ¿Cuál es entonces, cómo se elige el cuento que se va a contar? Y no olvidándonos que fuimos chicos y entonces pensar, bueno, a ver, ¿qué me hubiera gustado a mí que me cuenten cuando estaba en séptimo grado? ¿Qué me hubiera gustado en el secundario? Entonces ahí vas buscando y vas diciendo, bueno, a ver, un cuento de amor, un cuento de suspenso, un cuento de terror, y vas armando la rutina de narraciones para todas las edades. La literatura es extensa, ¿no es cierto? Y realmente hay increíbles escritores.